Música Tus oros mi recuerda Las noches de veraña Negra noche es el luna Ori al más al lado Al ver el mar de estrellas Del cielo negro y blanco Tus oros mi recuerda Las noches de veraña Cuba, Cuba No he visto tan bonito De tu morena gracia De tu soñar gitano De tu mirar del sombra Quiero llena mis brazos Me enviagaré una noche Del cielo negro y blanco Para cantar contigo Un día más al lado Cuba, Cuba No he visto tan bonito Música Música Para flor y hermana Arrancaré los ramos Arrancaré los ramos Arrancaré los claros Cuba, Cuba Cuba No he visto tan bonito Tierra de mis padres Tierra de mis padres Tierra de mi alma Si era siempre Si era siempre la niña De mi corazón Mi mujer Mi alma Mi Cuba Mi Cuba Mi Cuba Mi Cuba Mi Cuba Mi Cuba Música Música Gracias.